La temporada de ballet es la tercera vez que la hacemos, es decir, la tercera temporada de ballet que es el Teatro de Villas Artes, y tiene por objeto hacer esta temporada y otras, como la de Zarzuela, que los jóvenes, las personas que no han tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo un tipo de obra como la que estamos presentando, puedan reclasificar en sus gustos al ballet como una de sus prioridades. Entramos ahora a la segunda parte de la temporada de ballet 2010 del Teatro de Villas Artes, con esa obra maravillosa compuesta por Tchaikovsky, dedicada fundamentalmente a la Navidad, para que todos, grandes y chicos, especialmente los niños, puedan ver toda esa magia que él propuso en su obra y que se ha logrado llevar a través de la compañía de ballet de Ana Paflova, dirigida por la maestra Ana Consuelo Gómez Caballero, al escenario del Teatro de Villas Artes. Son más de 70 personas en el escenario, tratando de que todos tengamos las emociones propias de esta época, de tantas reminiscencias durante el año que está terminando y de tantas ilusiones para el que ya va a empezar. Es un vestuario renovado totalmente y especialmente diseñado para la Navidad. El árbol de Navidad de la escenografía que es majestuoso, bellísimo y además todo lo que significa la escenografía total que está dedicada a la Navidad con sus luces y su magia. Esta es una obra que está ensayándose desde el mes de febrero de este año y hemos traído a solistas de diferentes países, de los Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Perú que van a ser la delicia de chicos y grandes en cascanueces. Esa obra de Navidad a la cual los esperamos a todos ustedes. Y a todos los televidentes del Canal 13, que es uno de los canales que más hace por la cultura en Colombia los esperamos en el Teatro de Bellas Artes. ¡Suscríbete al canal!